Vamos a cuidar nuestro cuerpo y mente de la mano de Daksayani Yoga. Hoy vamos a hablar de los hombros y las cervicales, cómo relajar tanta tensión que se suele acumular en estos puntos. Vamos a relajar completamente nuestra zona alta de hombros y nuestras cervicales. Para así sentirnos mejor, prevenir dolores de cabeza o quitar los dolores de cabeza, quitar insomnio, sentirnos mejor en general. Para el primer estiramiento vamos a echar la cabeza hacia un lado, estirar todo lo que podamos, nos ayudamos de la mano, estiramos sin forzar, solo estiramos, suelta muy lento cabeza, vuelve al centro, estira hacia el otro lado, vuelve a ayudarte de la mano, mantiene, suelta lento, vuelve al centro y relaja. Para el segundo estiramiento siempre mantenemos la espalda recta, busca bajar mentón hacia el pecho, estira todo lo que puedas tus cervicales, siempre sin forzar, solo estira. Balancea lentamente mentón por el pecho, de un lado al otro, las veces que quieras. Subes muy lento, dejas ir la cabeza hacia atrás, relajas por completo, que te sea cómodo. Si hay dolor en cervical y molesta, no hacerlo, solo estiro hacia atrás cuando me es cómodo. Balancea lentamente por detrás, busca volver muy despacio, por el hombro derecho, por ejemplo, hacia delante y subir lento cabeza. Para el tercer estiramiento elevamos inhalando el brazo derecho, estiramos todo lo que podemos, flexionamos y con la mano izquierda ayudamos a que codo baje, siempre abriendo hombro, estirando codo, mantenemos, siempre respirando, desarmamos muy lento. Y hacemos lo mismo para el otro lado, elevamos el brazo izquierdo, nos ayudamos de la mano derecha, estiramos bien, codo hacia abajo, siempre empujo hombro hacia atrás. Desarma muy lento. Busca unir ahora, estiramos brazo derecho arriba y con la mano izquierda por debajo, busca entrelazar tus manos o acercar todo lo que tú puedas, una mano a la otra. Siempre empuja hombros hacia atrás, estira bien los codos, mantente respirando. Busca unir ahora, estirando con la mano izquierda. Está bien, ahora estirizando una parte inferior, con政 Бы de la mano derecha sin tests de la mano. Recuerda que los puedes hacer en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier lugar No necesitas nada en especial, simplemente tener tu espalda recta o bien sentado de esta manera O en una silla donde tu espalda esté recta En cualquier momento, en cualquier lugar es bueno para poderte relajar Si te duele, también hazlo, hazlo despacio, pero hazlo, estira y relaja tus músculos Este espacio ha sido patrocinado por Centro de Formación Canario